... Gabriel es la persona, y no digo institución, a quien representa, sino persona como tal, que ha impulsado desde el principio, desde el origen, la iniciativa oceanera COFANT, que ahora mismo muchos de nosotros estamos presentando proyectos a la espera de que se resuelva, si se conceden o no. Esto es de mucha importancia, de mucha relevancia, porque es una línea específica que CEDETI está impulsando y apoyando para lo que son las energías oceánicas, cosa que por lo general no suele ser así, porque CEDETI es mucho más transversal. Gabriel, cuando quieras. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Francisco. En primer lugar, agradecer a Beñate especialmente la posibilidad que nos ha dado a CEDETI, a Francisco, por supuesto, de tener aquí este momento para, en esta acción horizontal, quizá no tan técnica como lleva siendo la jornada desde ayer, pero sí yo creo muy importante presentar los instrumentos, las herramientas que tenemos en CEDETI para apoyar a la IMAX. Antes de empezar la presentación, sí quería, al hilo de ese primer comentario de Francisco, de alinear esfuerzos, desde luego animaros a hacerlo. El compromiso de CEDETI por la parte que nos puede tocar, pero desde luego es un gran reto, es un reto complicado y en el que debemos trabajar todos por nuestra parte, pues que las herramientas que sean necesarias estén en el momento adecuado. Es quizá lo que podemos hacer. Luego, otro inciso, quería adaptar un poco la presentación. He oído que hay alumnos de la Escuela de Navales, no pensaba hablar de alguna convocatoria específica, que sí que voy a introducir, aunque realmente no tengo transparencia, pero bueno, por lo menos que conozcáis un poco posibilidades para aquellas personas que van a salir en breve de la universidad, que se puedan plantear el desarrollo en empresas propias de determinadas iniciativas tecnológicas y con las que CEDETI, pues desde luego, podrá estar también. Estructuro, normalmente, no voy a matar, estructuro la presentación en dos partes. Una brevemente, ya muchos de nosotros nos conocéis, os voy a hablar un poquito de lo que es CEDETI y luego os voy a hablar de las posibilidades, de las herramientas, de los instrumentos que tiene CEDETI para presentarlo. Voy a intentar hacerlo desde aquí, yo creo que se me oye bien, sobre todo para poder ver yo también lo que os estoy contando. No quiero extenderme mucho, pero voy a hablar de CEDETI correspondiendo a una serie de preguntas, las veamos aquí, quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos, cuánto movilizamos o dónde actuamos. Somos la Agencia Estatal de Innovación, dependemos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y este año, como podemos ver ahí, cumplimos 40 años, llevamos 40 años financiando proyectos para el desarrollo tecnológico industrial. Está abierto. Muy bien, ¿quiénes somos? Pues somos más de 300 personas, estamos ubicadas todas en Madrid, pero nos movemos a nivel nacional y a nivel internacional. Bueno, pues yo creo que hay aquí bastantes personas en la sala que pueden dar fe de esa movilidad. ¿Y qué hacemos? Pues esta transparencia yo creo que quiere expresar la idiosincrasia o la idea esencial que pueda tener CEDETI. CEDETI, por un lado, nos dedicamos a financiar la I+, D o la I+, D+, I y luego nuestro interlocutor es siempre empresas españolas. No quiere eso decir, desde luego, que no trabajemos, y ellos bien lo saben, con universidades, centros tecnológicos, OPIS, simplemente que lo que buscamos es que esa transferencia de conocimiento, esa transferencia de tecnología, llegue a las empresas españolas y sean ellas las que presenten en CEDETI esas iniciativas de proyecto. ¿Qué hacemos? Pues otra de las características de CEDETI que yo creo que es importante conocer, porque muchas veces se ve a la persona del CEDETI y al del CEDETI y no tenemos muy claro en qué trabaja, qué función tiene dentro de la organización, estamos divididos en dos grupos, digamos, claros y bien definidos. Por una parte, en una gestión de fondos ajenos a CEDETI, en el que hacemos una labor de representación, de asesoramiento y de orientación para presentación de propuestas, el ejemplo más claro, Horizonte 20-20, en el cual nosotros participamos hasta la presentación de las solicitudes. Pero digamos que no vamos más allá, es en la propia gestión de la Unión Europea la que hace el resto del trabajo. Donde sí que participamos en todas las fases del proyecto es en los fondos propios, los fondos que dispone CEDETI, en los cuales, desde esa fase inicial de asesoramiento, de consulta que puedan tener las empresas con nosotros, vamos acompañando a las empresas en su presentación de propuestas, en la evaluación tanto técnica como financiera, en la gestión de la firma de los contratos, en toda la fase de seguimiento del proyecto y en la última fase, que podría ser la fase de retorno, de esa devolución del préstamo. Es un poco lo que presenta también esta transparencia, en el sentido de que en cada fase vais a tener un departamento de CEDETI implicado, que es el que os va a apoyar. ¿Dónde actuamos? Pues una cosa que ha dicho Francisco que es importante, que veremos que en el tema de energías marinas, energías renovables marinas y energías oceánicas, tenemos una participación activa específica, pero sí que es verdad que históricamente el CEDETI ha tenido una actuación de tipo absolutamente transversal, multitecnológico, para cada tipo de tecnología, para cada tipo de sector, de manera que sean las propias empresas las que, de una manera boton-up, de abajo a arriba, presenten sus proyectos en cualquiera de los intereses que puedan tener. Y CEDETI está absolutamente abierto a apoyar cualquier tipo de esas iniciativas. ¿Dónde actuamos también? Pues aquí simplemente lo que quiero presentar es que cuando hablamos de CEDETI no hablamos de financiación nacional, en el sentido de que solo financiamos proyectos que de alguna manera tengan su ámbito de actuación exclusivamente a nivel nacional. Lo que queremos decir es que utilizamos fondos nacionales, fondos propios, para financiarlos, pero tenemos instrumentos, herramientas para proyectos exclusivamente desarrollados en España o para proyectos en cooperación con cualquiera de las regiones, cualquiera de los países en los que es razonable plantear un proyecto de I más D. Y eso lo veremos luego quizá un poquito más adelante, porque os voy a hablar un poco de las diferentes herramientas que tenemos para financiar. ¿Cuánto movilizamos? Yo soy ingeniero industrial, me preocupa el orden de magnitud y es algo que debemos tener claro cuando hablamos de qué manera CEDETI puede apoyar a vuestros proyectos. CEDETI apoyamos en el entorno de los mil millones de euros anuales para proyectos de I más D y financiamos miles de proyectos y más, en el caso hablamos del año 2015, más de 1.500 empresas fueron apoyadas durante este año por CEDETI, de las cuales yo creo que es importante destacar, dos tercios de ellas eran pymes y más de un tercio eran nuevas empresas en CEDETI, porque tengamos una idea de hasta qué punto anualmente puede ayudar CEDETI. ¿Y cómo apoyamos? ¿Cómo realmente actuamos con esa ayuda al desarrollo tecnológico industrial? Pues a través de determinados instrumentos financieros, de determinadas convocatorias, de determinadas líneas de ayuda en las que, bueno, pues con unas características particulares, cada una de ellas, intentamos al máximo adaptarnos a los requerimientos que puedan venir por parte de la empresa o por parte de la industria española. Aquí os voy a presentar algunas de ellas, quizás las más importantes para las empresas de vuestro perfil, pero no me interesa que las conozcáis en detalle. Lo que quiero es que tengáis claro que existen determinados instrumentos, dependiendo de la fase de nuestro proyecto, si está en una fase de investigación más inicial, una fase más final de innovación o de la fase en la que se encuentre nuestra empresa, fases iniciales más semilla o fases de crecimiento competitivo, va a haber una herramienta de CEDETI, va a haber un instrumento que os pueda ayudar a vosotros a financiar, a ayudar económicamente en los proyectos. Voy a empezar por Neotech. ¿Por qué voy a empezar por Neotech? Pues porque Neotech no lo tenía previsto yo en la presentación, pero a raíz de que hablamos de que puede haber gente de la universidad que va a salir al mercado laboral relativamente pronto y alguno de vosotros os podéis plantear tener vuestra propia empresa, sí que os puedo decir que para eso CEDETI tiene una ayuda específica. Para empresas de base tecnológica de reciente creación, tenemos una herramienta en subvención, que es como deben ser este tipo de herramientas, puesto que los condicionantes financieros de las empresas en esta fase son realmente muy importantes, en la cual con una ayuda máxima de 250.000 euros os podemos complementar, ayudar vuestro plan de empresa, vuestro negocio durante los dos años siguientes a la presentación de las propuestas. No tengo ninguna transparencia específica, simplemente que las conozcáis en cuanto o en el momento en que organizáis una empresa y estéis planteando un proyecto empresarial, por favor contactad con CEDETI para que os podamos orientar en este sentido. Sí que tengo alguna transparencia de alguna cuestión más específica que yo planteaba o pensaba plantear en esta jornada. En primer lugar, proyectos de I+.D. Los proyectos de I+.D. son un poco el core, la esencia de estos 40 años de CEDETI, en los cuales de alguna manera hemos tenido un instrumento que yo creo que tiene muchas características, pero sobre todo, pues una de ellas por ejemplo es que es ventanilla abierta. Son proyectos, nosotros en este caso queremos ayudar a las empresas españolas en proyectos de I+.D. pero cuando ellas lo necesiten. Es una ayuda clave para proyectos estratégicos en el sentido de que estos proyectos se presentan cuando la empresa realmente tiene interés. No nos tenemos que restringir a una convocatoria, a una determinada definición temporal para iniciar nuestro proyecto, lo vamos a poder presentar cuando queramos. No hay líneas predefinidas, en este caso no hay que verlo como una amenaza, sino como una oportunidad. Cualquier proyecto relativo a energías renovables marinas, tanto de energías oceánicas como de energía eólica offshore, puede estar incluido dentro de esta línea de I+.D. ¿Qué ventajas tiene? Pues tiene una ventaja clara que es convocatoria abierta y sin concurrencia competitiva. No tenemos que competir como en cualquier otra convocatoria con otras propuestas para demostrar que somos los mejores, no. Lo único que tenemos que justificar es que tenemos I+.D. dentro de nuestro proyecto. Y una vez que justifiquemos eso, nuestro proyecto ya ha pasado el umbral, ya CEDETI tiene la garantía de que va a tener la capacidad financiera para apoyarlo. No tenemos que competir contra otros proyectos. Posibilidad de desarrollo propio del proyecto. Muchas convocatorias exigen proyectos consorciados, lo cual está muy bien, pero muchas empresas necesitan a veces desarrollar sus propios proyectos. Por temas estratégicos, por temas de confidencialidad o simplemente por tema de conocimiento de determinadas temáticas. Para eso son este tipo de proyectos. Interlocución continua. Algo que es muy valorado por las empresas dentro de CEDETI. En este tipo de proyectos no es una convocatoria cerrada en la cual se entrega una documentación y sale un resultado al cabo de los meses, una resolución en la que se nos dice si sí o si no. Aquí estamos continuamente abiertos a cualquier interlocución por parte de la evaluación técnica, por parte de la evaluación financiera, posteriormente durante el seguimiento de los proyectos para que de alguna manera podáis transmitir aquellas cuestiones que no hayan quedado claras en la presentación de una memoria o en la justificación de un determinado hito siempre vamos a tener esa posibilidad, lo cual es una cosa que yo creo que se agradece mucho por parte de las empresas. ¿Cómo ayudamos en este tipo de proyectos? Pues ayudamos con un esquema mixto de financiación que lleva una parte de tramo reembolsable, una parte de préstamo y una parte de tramo no reembolsable que podríamos considerar como una parte de subvención. Financiamos sobre el presupuesto total del proyecto, que habitualmente un 75% puede llegar hasta un 85% de ese presupuesto y en qué condiciones, pues lo vemos aquí. Sobre ese 75% los tramos no reembolsables, la parte más destacada, es dependiendo de la dimensión de nuestra empresa y del lugar de desarrollo del proyecto, pues tendrá unos valores u otros. Sí que os puedo decir que hay que aprovechar esta oportunidad. Estos valores que hay, yo llevo en Sedeti apenas 10 años, pero de los 40 años de existencia yo creo que nunca ha tenido unas condiciones tan buenas de financiación como tiene ahora. Ahora, ¿por qué? Porque tenemos para las pymes en cualquier localización un 30% de tramo no reembolsable, de subvención directa sobre el proyecto. Para grandes empresas, si existe todavía en su comunidad autónoma disponibilidad de fondos FEDER, igualamos ese 30%. Y si no, tenemos unas financiaciones del 20%, que es una cosa que yo creo que también es muy interesante. No me quieres entender más. Lo he dicho al principio y lo volveré a decir. Cualquier cuestión, cualquier aclaración, cualquier consulta sobre este tipo de proyectos o sobre otros, desde el departamento de promoción estamos a vuestra disposición. Yo soy el responsable de la temática de energía, por favor contactarme para cualquier cuestión que os surja sobre esto. Proyectos de cooperación internacional. Ahora mismo ahí pone 77 países, pues ya debemos ir por el ámbito de los 80 y tantos. Trabajamos en cooperación con prácticamente cualquier país donde sea razonable plantearnos proyectos de proyectos de I+.D. Preguntaba Francisco por potencial de cooperación, de colaboración con Norte de África. Precisamente ayer estuvimos en Pamplona con el responsable de Iresen, que es el Instituto de Investigación en Energía Solar y Energía Nuevas de Marruecos, porque estamos planteando, saldrá a partir de enero, una convocatoria bilateral específica en el tema de energías renovables, en el cual va a estar absolutamente incluida el tema de energías oceánicas. De hecho, ellos tienen mucho interés en este tema. La persona que en el Departamento de Educación Tecnológica Exterior está trabajando con la zona MENA, está buscando acuerdos con Marruecos, con Argelia, con Túnez, con Egipto, con Jordania, con Líbano, es decir, realmente todo el espectro, digamos, Norte de África con el que actualmente se puede plantear proyectos de cooperación. ¿Bajo qué condiciones? Pues en principio, para este tipo de proyectos tenemos dos posibilidades. O bien planteamos una cooperación dentro de los proyectos de I más D, pero con un tramo no reembolsable internacional, un 33%, o para mejorar ese tramo que en determinadas condiciones puede ser muy similar al de los proyectos de investigación y desarrollo que podamos tener por defecto, hemos definido, hemos creado una convocatoria no global que funciona como subvención y que puede llegar hasta el 50% para el caso de las pequeñas empresas de subvención sobre el total del proyecto. Os digo lo de antes, no me interesa que lo conozcáis en detalle, lo que me interesa es que realmente si tenéis interés en algún proyecto, contactéis con nosotros para que os podamos aclarar. No sé cómo voy de tiempo, Francisco, porque lo tengo ahí. Voy bien. Entonces, bueno, voy a seguir un poco el hilo, el esquema de la presentación que tengo. Dentro de este conjunto de herramientas hay otra herramienta que a mí me gusta destacar siempre, que es la herramienta de Eurostars, que es una herramienta definida a través de Eureka, del entorno Eureka, pero con unas condiciones específicas. El entorno Eureka en Cedeti se financia como bilaterales, que os he podido presentar anteriormente. Pero para las pymes intensivas en I más D se ha creado una convocatoria, que es una convocatoria que se denomina Eurostars, de la cual existen dos cortes al año, lo cual hace que sea prácticamente una convocatoria abierta, y en la cual para esas pymes intensivas en I más D se va a financiar a través de subvención, con unos límites de subvención que llegan a los máximos aplicables que desde Cedeti podemos tener para las empresas, que son del 60% para pequeñas, 50% para medianas, 40% para grandes, como subvención sobre el total del presupuesto. ¿Qué se pide? Pues evidentemente ser una pyme intensiva de I más D, y se pide un consorcio internacional en ese entorno Eureka, en ese entorno de cooperación con los países que conforman el entorno Eureka. Sobre todo, otra de las características interesantes de esta convocatoria es que lo que se busca son proyectos de investigación y desarrollo, pero muy cercanos a mercado. Es muy importante que sepamos convencer a los técnicos evaluadores de que vamos a tener nuestro producto en menos de dos años, desde que nuestro proyecto finaliza. Es una convocatoria interesante, sobre todo por las condiciones de financiación. Eso sí, concurrencia competitiva y muy competitiva, porque las condiciones de financiación son muy buenas. Hay que tener un muy buen proyecto, pero sobre todo presentar una muy buena propuesta, que es lo que se va a evaluar. Os asesoramos también en cualquier tipo de cuestiones que tengáis sobre esto. Hasta ahora se ha hablado de líneas, salvo la convocatoria con Marruecos, que es especificada en energías renovables, son líneas, digamos, multitecnológicas, multisectoriales, pero ahora os voy a hablar de ERANETS. ERANETS es un instrumento diferente, es un instrumento mixto entre una financiación nacional, como puede ser la de CEDETI, y una financiación internacional, como es la de Horizonte 2020, en el cual, sobre determinadas temáticas, sobre determinados topics, sugeridos por la Unión Europea, pero luego hechos suyos, por un conjunto de organizaciones, de organismos, como el CEDETI o similares, dentro de los países pertenecientes a la Unión Europea, presentan sobre una temática común. ¿Qué temáticas comunes nos pueden interesar a nosotros en este caso? Pues podemos tener apoyos sobre una temática común para temas de energías oceánicas, específicamente. Oceanera es una convocatoria que, si existe con las características que existe dentro de CEDETI, es por el impulso que desde APA Marina hicieron, Beñati y Francisco, para convencernos de que realmente había proyectos en España de esas características que nosotros podíamos apoyar. Lo vamos a ver en la próxima convocatoria, se va a resolver en el plazo de una o dos semanas, esperamos, y en el cual va a haber varios proyectos españoles que van a ser apoyados en este tipo de tecnologías. ¿Qué características tiene esta Seranet? Pues tienen unas características muy interesantes desde el punto de vista de la financiación. Máxima financiación aplicable por un organismo como CEDETI, como subvención para proyectos de I más D, 60% de subvención para pequeñas, 50% para medianas y 40% para grandes, pero como contrapartida que nos pide, que nos exige que tengamos proyectos transnacionales, proyectos internacionales, consorciados con determinadas empresas, entidades de otros países que puedan ser apoyados, cuyos organismos estén apoyando también esta iniciativa. ¿Qué tenemos dentro de las Seranets? Pues las Seranets, curiosamente, para energías marinas, para energías renovables marinas, ahora mismo hay cuatro Seranets que puedan aplicar, lo cual yo creo que es un caso bastante atípico porque no es nada habitual que pueda existir cuatro, digamos de tipo frontal, de tipo lateral, podríamos encontrar alguna más de materiales o de alguna otra cuestión que también podría aplicar, como son Oceanera, Demoguin, Martera y una nueva, que os voy a hacer simplemente una pincelada, pero que es importante tener en cuenta, que es la nueva Seranet Cofan que sale de la Seranet Smart Glim Plus. Oceanera, relativa a energías oceánicas marinas, saldrá otra convocatoria el año que viene, tenemos que estar pendientes. Demoguin es una convocatoria que ha funcionado muy bien para Eulica Absor, pero lamentablemente está liderada por Reino Unido y bueno, pues ahora mismo con el tema del Brexit no está muy claro, desde luego el año que viene no va a salir convocatoria y no está muy claro que pueda seguir alguna otra convocatoria. Martera, relativa al mundo marítimo, al mundo marino y marítimo, pero también relacionada con energías renovables, también la tenemos que tener en cuenta. En Oceanera simplemente que veamos lo que nos cubre, todo lo que podemos tener relación con energías marinas, hay una nueva convocatoria prevista y de esta última era net de Cofan, de Smart Grid Plus, sí que quería comentar, es una era net que sale con bastantes recursos relacionada con el tema de las redes inteligentes, pero de una manera muy, muy, muy amplia. Smart Energy System Integration, ahí se va a poder incluir temáticas dentro de las Smart Energy System, directamente energías renovables que puedan estar relacionadas, bueno, pues con ese sistema de energía inteligente que por ejemplo, pues para el caso de una isla puede haber un proyecto absolutamente aplicable en el que pueda haber energías renovables marinas, se me ocurre como ejemplo. Tenemos que estar pendientes, saldrá el año que viene, desde CEDETI os informaremos, pero yo os invito a que, bueno, pues no dejéis de revisarlo cuando salga la convocatoria. Ya para terminar, la última herramienta que yo quería comentar, aunque tenemos más, pero evidentemente tampoco tenemos tiempo, ni es el caso, son los proyectos 100. Los proyectos 100 son proyectos estratégicos de grandes consorcios, de presupuestos elevados por encima de los 5 millones de euros, de duraciones por encima de los 3, 4 años como máximo, en los cuales, pues sobre una temática definida de manera quizá general para que pueda dar lugar a esos desarrollos de importes tan significativos y bien enfocada a la investigación, se puedan presentar propuestas en las cuales existan consorcios de alguna manera relativamente grandes, en el que haya, pues una representación significativa de la cadena de valor de un determinado servicio o producto que es el que se quiera plantear, en los cuales, pues indicar que como característica tenemos ese nivel de presupuesto, pero también esa subcontratación obligatoria como mínimo del 15% de OPIS que debe hacer que los centros de investigación, las universidades, los centros tecnológicos tengan muy en cuenta que para este tipo de propuestas ellos son absolutamente básicos a la hora de participar, a la hora de traccionar en la preparación de propuestas. Una financiación en esquema mixto, tramo reembolsable, tramo no reembolsable, con un tramo no reembolsable del 33%, que por ejemplo, para grandes empresas en zonas donde no hay disponibilidad de fondos FEDER, supone una mejora importante respecto a los proyectos de I+. Existe una nueva convocatoria, existirá una nueva convocatoria, esperamos en 2018, la de 2017 está cerrada, os invito a que estéis también informados. Para terminar, simplemente dos cuestiones, digamos un poco horizontales de CDP. Una, las listas de distribución, cuando yo os hablo de que os informéis, de que podáis conocer de primera mano las noticias relativas a vuestros temas de interés, es porque a través de estas listas de distribución, que son realmente sencillas, lo único que tenéis que incluir es vuestro correo y vuestras temáticas, vuestros países de interés, vuestros instrumentos financieros de interés, nosotros os vamos a ir informando a través del correo electrónico de cualquier noticia convocatoria, jornada que pueda haber relativa con esos temas. Por último, y para reincidir en ese aspecto que tiene CDP de asesoramiento, de cercanía, de orientación a la preparación de propuestas, indicaros que desde nuestra dirección y desde nuestro departamento estamos repartidos de manera sectorial las diferentes personas que lo integramos y yo en concreto llevo toda la temática de energía, con lo cual soy directamente vuestro interlocutor. A vuestra disposición, ronda de preguntas, cuando acabe la sesión o posteriormente a través del teléfono o del correo electrónico. Y con esto yo termino y muchas gracias por vuestra atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!